Muy buenos días amigos, empezamos otra jornada más. Bueno, pues ya estamos 17, viernes 17, día de Venus, día de hacer rituales para el amor, para la unión familiar, para poder de repente por ahí botar toda la mala vibra, esa humar por ahí. Yo les recomiendo, si eres alérgico al carbón litúrgico, a la migra, que es deliciosa lo que le regalaron a Cristo, también puedes utilizar inciesos de canela, también lo que yo hago más natural es la manzanilla con palito de canela, aparte de hacerlo ir para baños de florecimiento, ese vapor inunda toda la casa, ilumina, hace sentir paz, tranquilidad y sobre todo te da como unas ganitas de por ahí tirar pestañas, un sueñito por ahí, para que te relaja totalmente la manzanilla. Es para la buena comunicación, para el sentimiento, para la unión, para el amor, para la buena comunicación alrededor. Siempre a servir un poquito de manzanilla en casa y destápala, para que el humo solito, no es necesario que te pasees, porque puede ser peligroso si hay niños o animales, déjalo que solito ese vapor vaya por toda la casa, sabrá dónde ubicarse. Bien, ayer estuvimos, vimos el partido de Perú, de verdad con Bolivia, fatal, pésimo, yo les digo, ¿ustedes van a ir a ver a Venezuela? Yo al menos, yo tenía la ilusión de ir, pero después de esto, mientras siga Reynoso, no voy a ir. Yo estuve muy contenta cuando él entró, porque dije, un peruano que destaque, porque tiene los elementos, tiene a la gente, tiene, tiene todo, todo, todo. Es como hacer un arroz con pollo y tienes todas las presas, tienes todos los condimentos, pero si tú no escuchas consejos o no soporta que la gente lo presione o que le, bueno, lo comparó con Gareca y se llena de rencor y perjudica a la selección porque perjudica. Él puede hacer unas cosas muy buenas, tiene la capacidad, es muy inteligente, pero tiene un 70% de rencor de cólera, pone a Quispe en una parte del centro donde no es su ubicación y bien atrás, como que de la línea del medio no pasaba. O sea, Quispe en la U lo han visto meter goles, han visto definir, lo han visto dar pases, entonces, ¿cómo lo colocas en una ubicación que no es? Paolo, Paolo Guerrero, Paolo que ha terminado campeón en otro país, que está en alturas y lo sienta a dormir y lo pone en el segundo tiempo cuando las cosas estaban ya jodidas, esa es la palabra, jodidas. Lo pone a la padula, que yo fan total de la padula, lo pone, ha estado lesionado, no juega en su equipo y no está muy bien con las alturas y lo pone y lo sacrifica, como a otros jugadores. Y pone a Zambrano, que solamente sirve para patear y juegas, y el jugador que ni en Alianza lo vi dar como debe ser la sangre por su equipo. Entonces, y lo pone y lo pone, y los dos goles, si ustedes lo pueden ver, fue por culpa de Zambrano. No levantó el pie, así, como si estuviera ido. Entonces, ¿cómo colocas a unos jugadores? Es como que agarró, ¿sabes qué? Quieren que pongan a Quispe, ya, ahí lo pongo. Quieren que ponga de repente a Guerrero, lo pongo en el segundo tiempo. O sea, es una mezcolanza, parece que sintiera placer en que se siga cayendo a la selección. Una persona con tanta cólera, con tanto rencor, no puede seguir, no puede seguir. Ya está resentido, y una persona resentida no va a trabajar bien. Entonces, es necesario, caballero, mismo así, caballero, dar un paso al costado. Si ya esperemos una tanda, porque no le digo más, porque Venezuela ha demostrado ganarle, meterle un gol a Brasil en su cancha. Ya, es una cachetada. Ha vencido a otros, y ha ido avanzando, y avanzando, y avanzando. Venezuela es un equipazo. Ya no es el Venezuela cualquiera. Imagínense si con Bolivia, que es el peor Bolivia que hay, los jugadores están hasta el 100, muchos se están regirando por lo viejo. Imagínense con Venezuela. Entonces, ayer tenía una indignación, una cólera, y hay que cambiar, señor presidente de la federación, hay que cambiar inmediato. No sé, hasta un director suplente puede hacerlo con más corazón que, de repente, este señor. Si sigue mi consejo, a buena hora. Si no, yo he sacado cartas, y así está la selección. Así está. Ayer, yo veo Movistar, a veces yo veo al ángulo, y Pedrito, hay un conductor de Movistar, le pregunta a Orejitas, le dice, ¿y tú estás contento con el entrenador? Por lógica, por respeto, nadie te va a decir, no me gusta, no me agrada, no está llevando las cosas bien. Por respeto. O sea, de verdad. Así quieran presionar a los jugadores a decir, ¿sabes qué? La está haciendo mal, la está regando, o no quiere darse cuenta, o no le da la gana de mejorar. Entonces, ningún jugador va a ser tan traicionero o va a estar a un tipo de nivel bajo que diga, no, ese entrenador vale, no, no, no va a ir, porque el peruano es hasta la muerte, aguanta maltrato y aguanta todo. Y ellos, por lógica, no pueden faltarle el respeto ni un comentario de entrenador, por más malo que sea. Así que, no le pregunten a los jugadores, no lo pongan de repente en ese nivel de compromiso, porque no es bueno. Ellos no van a hablar, ellos no van a decir nada. Y Orejitas lo dijo todo con una frase que le preguntó, ¿qué hizo un entrenador en el entretiempo? ¿Los alentó algo? No, nos alentamos solos. ¿WhatsApp? Entonces, vuelvo a decir, urgente. Venezuela, así sea, por favor, señor presidente de la federación, así sea, el de repente, el segundo, un interino, pero no puede ser reinoso, nos van a dar tanda. Ya el señor como que está bien marcadito y no va a lograr congeniar ni ese partido ni los demás. Vamos con fe, otros partidos se han visto sin entrenador y a veces los interinos han hecho cosas mucho mejores. Entonces, vamos con fuerza, vamos con cariño y con esperanza. Pero igual, si esto sigue así y siguen entrecados en reinoso, señores, no vamos a ir. Miren, ahí está la última carta. No vamos a ir algún día, de verdad, qué pena, de verdad. Es un excelente entrenador, pero su rencor y su cólera puede más que otras cosas. Ni modo, dejemos el fútbol que ayer nos hizo zapatear y ni siquiera con todos los rezos se pudo lograr un empate. Vamos ahora sí con los amigos de Aries Tauro Géminis y Cáncer. Aries, uh, qué pasó. Mira que me he demorado bastante y hoy día te veo con unos dolores, unos fastidios, una incomodidad. No te está quemando la cabeza o de repente algún tipo de malestar en el estómago. Te estás hinchando y tú dices, pero como muy poco. Pero esto habla de hechicería y brujería, nativo de Aries. Acá me preocupa bastante. Uy, ya, 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 ya. Aquí la torre, mira, hechicería, maldad, ya como que tu alma no da, ya es como un vicio, una droga, un alcohol, un familiar que está. No metan a los familiares en cualquier centro de rehabilitación. Porque he visto esta semana y la semana pasada que salen muertos, golpeados, violados. ¿A dónde los meten? Vale cualquier, de repente 50 soles si los metes ahí. No sean malos. Si vas a ayudarlos, ayúdalos. Y aquí hay bastante gente que está metida en vicio o tiene muchos problemas brujeriles y acá se está desplomando. Una mañana muy peligrosa, muy fuerte, como que tu salud está pidiendo a gritos una ayuda total. Tanto médica como también espiritual. Una limpieza. Entra a mi blog, amatistaperu.com y trata de limpiarlo de todas maneras. Cuidado, el renacer me habla de que hay una esperanza muy mínima. En la parte económica para Aries, mira, va a entrar un golpe de suerte. O sea, no va a ser el dinero el problema. Va a ser tu salud. Va a ser la mala energía de tu entorno. Es un día fregado para el primer y segundo decanato. Para el tercero se inclina para levantar. Vamos con Tauro. Esta buena carta. Cuando te quieres a ti mismo, te respetas, te valorizas y es como que vas subiendo y escalando. Pero al mediodía no sé qué va a pasar. De aquí, pá, te me vas abajo. ¿Qué pasó? Todita la mala energía de terceros va a caer sobre ti, Tauro, y te desmoronas todo. El problema de Tauro es que es un buen toro, no un carácter. Pero una palabra, pum, se destruyó todo. ¿Qué hacemos contigo? Fácil de destruir. Y es una persona, una mujer, alguien que está fregando aquí. Mira a la mujer. Claramente está mirando a tu caída y acá estás levantando. Te levantas muy bien, muy bien, con pata derecha, con ganas de hacer todo. Ahorita mismo como que algunos están haciendo deportes, saltando, bailando, haciendo su rutina. Pero algo va a suceder que te van a bajar. Cuidado. Vamos con Géminis. Sale florecimiento. Sale el trébol de cuatro hojas y sale el loco. El loco es mudanza. Alguien se va, alguien se quita, alguien termina una relación que no era buena, que te va a hacer llorar mucho, Géminis. Y de repente es alguien que te estaba sombreando o alguien que te estaba perjudicando. Tu suerte está al máximo y el florecimiento al 100%. Lo que sí te digo, con toda sinceridad, se viene una puerta de muchas oportunidades para los que están sin empleos y para los que están con empleos. Sale esta carta. Mira la carta donde están llenos de fantasmas, gente hablando de ti, gente queriendo perjudicarte. La envidia está por doquier, pero protégete con tu escapulario, tu rosario, tu oración. Eso va a ser tu fuerza para poder defenderte. Vamos con cáncer. Cáncer se cierra una etapa de tu vida totalmente el día de hoy. Hoy día, mira, hay un milagro. Sale la estrella. Ahí está la estrella bajando del cielo. La estrella fugaz. Y mira el nuevo amanecer que viene para ti. Esta carta aparece cuando se viene, de hecho, una solución a un problema que te calcome la cabeza y que no te deja en paz. Tus tres cartas salieron excelentes. Aquí cierras. Acá estás prácticamente esperando el resultado del cielo y aquí estás logrando ya comenzar a subir, a escalar. Para los que están por viajes, va a ser un buen viaje. Para los que están solucionando algún tema de salud, hay una esperanza de vida o algún familiar se recupera. Bien, yo me despido. Cuídense mucho. De todas maneras, si quieren una, de repente, un bañito de florecimiento, un líquido para limpiar la casa, al 996288415. 996288415.